Cambiamos de tema, esta mañana un incendio afectó al terminal portuario de Bahía Chilota. El fuego se originó cerca de las 8 de la mañana. Personal de bomberos de Porvenir acudió a la emergencia y logró evitar mayores daños en la estructura que sirve de recuerdo a los pasajeros. Nuevamente los fueguinos despertaron con las alarmas de incendio. Esta vez se trataba del terminal portuario de Bahía Chilota. Alrededor de las 7.40, 7.45, personal de guardia de la emergencia de puertos vio que había humo y fuego en el sector del terminal de Bahía Chilota. Y gracias a un entrenamiento en conjunto que se había hecho con bomberos en forma previa, se pudo atacar el incendio con las primeras acciones. Se desplegaron las tres unidades de este cuerpo para controlar la situación. Gracias a Dios la estructura fue estimativamente aproximadamente salvada en un 90%. A pesar que las causas del fuego aún no están confirmadas, ya hay indicios sobre sus orígenes. Lo que fue dañado, eso va a tener que hacerse responsable. Yo imagino que la empresa que estaba haciendo trabajos, se estaba haciendo un trabajo de mejoramiento en la techumbre. Estaban trabajando con material como alquitrán y con soplete. Seguro que a la ocasión de un poco el viento se le arregló todo el fuego y empezó. Teoría que será confirmada por las pericias de bomberos. Incendio que también afectó a las boleterías del terminal portuario de Porvenir. Eso sí, continúa trabajando con normalidad ya que la empresa Corpesgo facilitó sus dependencias para la venta de pasajes. Seguro que va a seguir todo de forma normal. Quizás la venta la tengamos que hacer manualmente porque los equipos de computación estaban dentro del terminal. Y estamos esperando que se abra la orden para poder entrar a ver el tema. Pero aparentemente interiormente no tiene daños grandes el terminal. Actualmente las instalaciones se encuentran cerradas por orden de la Fiscalía. Esperan que dentro de dos o tres días el terminal de Bahía Chilota en Porvenir retome sus funciones de manera normal. Gracias. Gracias. Gracias.